Chiquitón Uuuhhhh A ver, a ver, a ver Nuuuu Uy, me asusté, amigo. Uy, se pudrió. Se armó de asustiró, se armó de asustiró. ¿Adónde? Dale que me reparo en manos, invisible. Ah, ahí están los pibes. ¡Acubierto! ¿Tiros dónde? ¿Tiros dónde? Ahora sí, líderes mundiales de las civilizaciones. Vení, 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 que hay tiros, vení. ¿Adónde? ¿Adónde? No sé, parece que hay allá. Uy, ¿desapareció Robert? Vamos a ver. Vale, ahí que reinicié y volví con estrés. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dale. ¡Dani, Dani! ¿Qué tal? ¡Dani, Dani Scott! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A de acá! ¿Adónde, adónde? ¿El ladro? ¡Dogshops, dogshops, dogshops! ¡Andá, vení, vení, andá, la esquina Robert! ¡Acá eran! Los lados de... ¿Qué pasó? Estoy re caliente, estoy re caliente, estoy re caliente. ¡Ah, era vos, hijo de puta! ¡Estoy re caliente, guacho! ¡Estoy re caliente, guacho! ¡Vinimos a saltar! ¡Para un poco, compa! ¡Vinimos a saltar pa' vos, compa! ¡Vinimos a saltar pa' vos! ¡Dijimos, se pudrió! ¡Nos reparamos de más! ¿Este qué te pasa, c***o? ¿Este qué te pasa? ¿Este qué te pasa? Voy a matar a ese nero. ¡Eh, eh! ¡Eh, bajá, bajá! ¡Ah, es Carlitos! ¡Carlitos! Yo estaba como vos recién, estuve 40 minutos modo Carlitos, compa. ¡Puta madre! ¡Ah, Carlitos! ¡No puede ser! ¡Me cagué todo, Carlitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué Carlito, hijo de p***o! ¿Todo bien? ¿Qué te pasa a este bebé, boludo? Mirá el color de piel que tiene. Bueno, ahí vengo, eh. Ahora soy así. Tengo que... ¿Qué pasa, bro? Aquí en la casa hay algo que tienes que ver. Apúrese. Hay alguien que lo está esperando. ¿Pero tengo que ir vestido de banda? Claro, te tapa la cara. Te puedes traer a todos los muchachos si quieres. Seguro que es muy importante porque estaba por cambiarme. Coño, es que dice que conoce a tu abuelo. Que acaba de salir de la cárcel. Que está preso. Yo no le creo nada. Lo tengo amarrado aquí en el patio de la casa. ¿Qué? Ajá, que quiere trabajar con nosotros. Que no... Vení para que tú mismo lo veas. Yo no entiendo nada. Me la conté. Ah, bueno, voy, 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 voy. Corre, 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 corre. ¿Qué pasó? ¿Quién le va a darle a la cabeza a vos? La concha de tu madre. Hey, tengo tu número ahora. En cinco te llamo. Dale. En diez poné el máximo. Porque me subió una secuencia. Hacela. Dale, Rey. ¿Vos dónde vas a estar? ¿Vas a estar por acá? ¿Vas a estar por acá vos? Hey, nene. Nos fuimos. Vamos, tú. Si bien están comprados. Si bien están comprados. Todo el barrio. Todo el barrio. Todo el barrio. Listo. Se pudrió. Se repudrió. Vamos. Dale, dale, dale. Viene la gorra. Dale, que pinta los guantes. Dale, que subite acá. Hijo de puta, dejate mi moto ahí. Dale, dale, dale. Sí, sí. Calvito, veníamos hallándolo, Calvito. Que está reconocible. Que onda hijo de puta Entren a la radio y vamos al barrio Que paso, que paso Estamos todos en la radio Que paso Me llamo Me llamo Ryan, me dijo que agarro a alguien que dice que conoce a mi abuelo Que no se que No me la conté, es bola de cristal No me la conté, que si es bola de cristal Muere de una Dale, vamos Que paso, no me pasen a tirar tiros ¿Quién? Ah, limbo Como estas con el limbo Si, pasa que tengo muchas cosas abiertas No, perdí la moto El culo a la policía El culo, por ejemplo Dale a tu germo, puto Si, si Fija, dijo el nombre de Chardot ¿Qué onda? Ah, no se Otra jugó a la bolsa Que estaba bonita, me parece Lo único que falta es que me 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 La pongan en peligro a Chardot Lo único que no quiero No, tranquilo, la ponen en peligro Yo la cuido, boludo ¿Qué onda? ¿Qué pasó, amigo? Te cuidás, bueno, te cuidás ni vos sos Hijo de puta Te mata Te mata el piso, hijo de puta Ah, cuidado de la Chardot A ella le voy a encontrar el piso Si, si, si ¿Dónde está este pelotudo? Estaba atiendo ¿Dónde está el pelotudo este? ¿Qué onda, Rayan? Estoy llegando al barrio No sé, lo estoy llamando y no está ¿Dónde está el hijo de puta? Che, alguien tira algo para comer, boludo Dale, que encima me cortó la secuencia ¿Dónde está? Tira algo para comer Dale, tiburoncín, hijo de puta ¿Alguien lo vio a Rayan? Concha de tu hermana ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué onda, compa? ¿Quiénes son los más importantes de usted? Te lo hizo el compa ¡Sigue, patio de tu casa! ¡Hijo de Rayan, puta! ¿Dónde está? ¡Patio de tu casa! ¡La concha de tu madre! Vení, copo, vení, copo Vení, copo, vení, vení ¡Concha de la luz! Voy, voy, voy ¿Quién está tocando bocina más no poder? ¿Qué pasó? ¿Quién les son los más importantes de ustedes? ¿Por? ¿Por qué? Nosotros Porque lo más probable es que hagamos una reunión ahora Ok, sí, ya tengo a los tres más importantes Ok, en unos 10, 15 minutos prepara una camioneta y vamos a tener una reunión Ok, no a los tres más importantes, me corrijo, somos todos importantes Pero a los tres acá... Espera, estamos de eso, llégate ¿Qué? Ok, dale, me manda su mensaje, vieja Sí, sí, en 10, 15 minutos, no que vayan todos, que vayan dos o tres, ok? De nuestra parte igual Listo Vaya con otra gente, ok? Más importante Dale, dale, mandale a la ui después ¡Puedo ir, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, eres muy joven para ir Ya Eh, pasa que dijo dos o tres, amigo ¡Venga, que tengo un sapo marrego aquí atrás! ¡Pero tan larga la vas a ser, hijo de remil, puta! Mierda, ¿qué hago con ese mamahuevo que está ahí? Tenía toda la cara tapada y vaina Dice el mamahuevo que está ahí, ¿qué onda con vos? 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 que por aquí yo antes me la pasaba, marico. Entonces, marico, me agarró el pan ahí, vos, mala mía, hermano. Yo no ando ni al malo ni un coño, marico. Yo andaba buscando a la gente mía, gojón, pero... Pero, para, para, ¿qué mierda sabes, entonces, vos, de lo que me acabas de decir acá, este tibu? Mano, yo... Yo me la pasaba con el viejo Chris, marico. Y los muchachos, ¿me entiendes? Por eso fue que yo salí para acá para este lado, marico, porque por aquí... ¿De dónde lo conoces? ¿De dónde lo conoces? ¿De dónde lo conoces? ¿Y cómo sabemos que no está mintiendo? De aquí, mano, de los... Bueno, mano, yo estuve preso con el viejo Chris, mano. Puro choco, puro choco. ¿Y qué tenés para demostrarme si es verdad? Verga, mano, mis palabras. ¿Pero qué palabras si yo no te conozco, pelotudo? No sé, mano, no sé, hija. No, 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 porque si no lo hubiese avisado, el viejo. No, no, como ya avisó. No creo, no le creo nada a este. No sé. No, no, pará, ¿Qué te quedas con el trazo, mancá? Vos qué decís, vos qué decís, tibú, o sea, vos, ¿dónde lo encontraste? Decime toda la data de tejí. Venía un carro robado, venía con la cara tapada y venía como desesperado escapándose la policía, pero yo no sé. Dice que, mira, llegó a casa de Chris buscándolo. No entiendo cómo llegó hasta la casa buscándolo por Chris. ¿Y cómo mierda sabía que era de acá, Chris? Para mí hay que hacer un nuevo cochacito, ¿eh? De dos. No me vayas a matar, manito, no me vayas a matar. ¿Por qué no te deberíamos matar? ¿Por qué no te deberíamos matar? ¡Qué pesca! Verga, mano, yo, yo, marico. Pará, pará, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo a donde sabemos. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Eso, eso. Ay. Pedazo de chupapija. Mano, por favor, créeme, huevón, por favor. ¿En cuál, en cuál? ¿En esta misma, esta? ¿Esta misma, esta misma? Esta no sé si trepa, pero dale. Mira, marico, yo vengo a fugar. Bueno, cerralo, 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 cerralo. No, 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 no. Sí, anda a saber, capaz que eso limpia vidrio, hijo de puta, y te hace el piola. Che, ¿sabés la ubica a la que tenemos que ir, no? Obvio, compadre, vamos. Mira, mira, se apetea. Una ganzuna, vale. Pará, pará, que le tapa la cara. Aquí no la vamos a alcanzar, ¿para dónde van? Y vamos hasta donde vos sabés, hasta la ubicación legendaria. Este, mierda, pásame, pero pásame la ganzúa, pues, cargame, 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 cargalo, cargalo vos, chifloso Chimpancé, cargado vos Manito, por favor, manito, no me vayan a matar, huevo Si te portas bien, si te portas bien, yo no sabía Vamos a ver qué vamos a hacer Mano, disculpame, hermano, yo no sabía que ustedes andaban por aquí, huevo ¿Y para qué viniste entonces al barrio? Mano, porque obviamente yo me la pasaba con el viejo Chris y su gente, ¿me entiendes? Yo trabajaba para él, hermano, yo me la pasaba por aquí en el barrio con los muchachos, haciendo trabajo y vaina ¿Y qué era lo que hacía vos? De verdad, hermano, créame, por favor Mano, yo trabajaba con el viejo, hermano No hacíamos vuelta y vaina, tú sabes Para que tengo conjuntivitis y la concha de la... Coño, hermano ¿Cómo es tu nombre? Me llamo John Aiker, hermano, John Aiker Guerra, hermano John Aiker Guerra Por favor, hermano, no me vayas a matar, hermano, por favor Cortate bien, cerra el orto porque te mato acá nomás Callate hasta que lleguemos al punto, callate hasta que lleguemos al punto Cabeza de pija El chabón barriaba la repa del orto, ¿no? ¿Sabes dónde, no, Arco? Obvio, obvio No me la conté No me la conté Cuando yo te diga, uno, dos, tres, vamos Mirá, mirá lo que pasa si te metes con la gente equivocada, Ray Ay, marico Te vamos a mandar limbo, gato What? Slap Motherfucker ¿Viste? Y eso es solamente un pequeño demostrativo de nuestro poder ¿Qué onda lo que te dijo la vieja? No, mano, mano La vieja me dijo que agarremos a los... Bueno, pará que está este tarado, no le podemos, no podemos mandar a hablar de la... No importa, este pedo no se va a acordar nada Pará que le tapo los oídos ¿Con qué le va a tapar los oídos? ¿Con los dedos? Pará, marcamela Ubi, que yo no sé dónde es, eh Me marcá la Ubi Marcámela Ubi Joder, puta Eh, pelotudo No sé qué onda con él, te vamos a interrogarlo por gato Igual si es verdad lo que dice Puede ser que le demos una oportunidad, no sé No sé qué onda con él, 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 no sé qué onda No paramos de chocar boludo, no paramos de chocar, estoy todo rengo No chequen una sola de ellos Bueno, las letras rojas no funcionan a mi favor, estoy más rengo que la mierda Si, yo también tengo igual lleno de letras rojas Escuchame, es más arriba, hacia la montaña de arriba De última, si te morís te reemplazamos acá por el topo Ah, eran retorados Bueno, por esta acá a la derecha, tenés que subir la otra también Escuchame gato, que te dijo la vieja? Es que tenemos que hacer una reunión Listo, quienes van? Yo voy y cosa Listo, no, no, es la de la derecha No, 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 no No pasa nada No pasa nada Tranqui bro, tranqui Esa es allá arriba, es allá arriba, la derecha, no Atrás boludo, atrás Acá? No, la de la izquierda, la más alta ¿Cuál? Atrás tuyo Pero acá está marcado, pelotudo Ah, la de atrás ¿Qué onda? Escuchame, ahora te mando a Ubi y nos encontramos, da un toque Ubicación Pasen Ubi, pasen Ubi Dale que estamos llegando ¿Acá es? Acá no es, chupapija, ¿dónde es? Me la conté que no se acuerda No, este Tarado me marcó cualquier cosa Más adelante, más adelante Más adelante Pasa que este está mudo, boludo No habla El arcoiris El arcoiris El arcoiris El arcoiris Tranqui, 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 tranqui Nadie sabe la Ubi Somos de los peores Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Bueno, llegá y mandale, mandame Ubi No, se borró la Ubi ¿Qué estoy diciendo? Ah, ahí te... Ay, Dios mío, ¿eh? ¡Ey, la concha de tu madre! Ay, mandadme Ubi y Sarcoiris ¿Qué estoy diciendo? Ya sé dónde es ¿Qué pasó, ma? ¿Me escuchan ustedes? Este pelotudo estaba congelado Yo te escucho ahora, pero no estabas hablando en todo el día No sé si es la de la izquierda o la de la derecha Me parece que es a la derecha Son por la radio, hermanos No, manejá vos, manejá vos Porque son en la radio, bro Y apagarla Bueno, bueno, silencio, por favor Errores técnicos, jefe Pero ahora te vamos a enseñar un par de cositas Y subí con la moto, boludo Subí por acá Por acá, por acá Bien, la mano No, boludo, yo subí con el auto la otra vez Que me vendiste Yo estoy con un re auto también Te conectamos con el... Con el 720 este, boludo Bueno, no pero. No, 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 no Quiero que hay sueco No muestra No, no. Ah... No Hello, no lo voy Y es una de la par de cositas Que es esa refractiva Peter más o menos, ¿es acá seguro? Creo. Te górale, te górale, te górale. Nah. Encontó el niño. Acá está, la encontramos. La encontramos. No me la encontré. No me la encontré. Amigo, llegué re rengo. Me saqué el chaleco. Y el pibe. Acá está, acá está. Uy, mirá. Qué bonito, por dios. Ponete rodillas contra esto. Rodillas contra la cruz. Dale, 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 dale. De rodillas mirando a la cruz. Te voy a sacar el corazón, bebé. Te voy a sacar el corazón. Te voy a sacar el corazón. Vamos, eh. Te voy a sacar el corazón, man. ¿Qué es lo que ve ahí adelante? Sí. La cruz, mano. La cruz, bueno. La cruz, bueno. La que manda, caguachi. La que manda la cruz. Sí, mano. Oh, no. Estoy claro, estoy claro, mano. Estoy claro, mano. Sacale la remera y hacer una cruz en la espalda. Sacásela, sacásela. Alumbrale los ojos. Que no vea nada. Listo, ahí se la saqué. Dale. No, tiene la cabeza tapada. Hacerle una cruz con sangre en la espalda. Perfecto. Para que sepa que no se tiene que meter en barrio acero. No, mano. Dale, dale. Mano, disculpa, mano. Yo no sabía que ustedes estaban ahí, mano. De verdad. Yo fui porque ahí estaba mi gente antes, hermano. De verdad, discúlpenme, vieja. ¿Quién? 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 El viejo Cris y los muchachos, viejo. ¿Qué muchacho? ¿Qué viejo? ¿Quién? El viejo Cris, mano, el viejo Cris. Ok, pero nos tenés que dar un poco más de data. Aparte de decir, viejo Cris, viejo Cris, los muchachos, viejo Cris. Miráte algo más, por lo menos. ¿Qué te puedo decir, mano? Mano, yo me la pasaba con él. Mano, yo lo conocía. Era por puro sobrenombre, mano. ¿Pero vos qué eras con ellos? ¿Camello? ¿Decinos las cosas sin vuelta? ¿Qué onda? No, mano. Mano, yo trabajaba con ellos, mano. Yo me la pasaba robando con ellos por ahí. Haciéndonos los banquitos y la vaina. Robando carros. Picando carros. ¿Me entiendes? Yo me la movía a burda con ellos, mano. Yo caí en un roque. Yo hice un blindado, marico. Y me agarraron a mí. Me agarraron a Mordisco de Rata, mano. ¿Y no sabes cómo lo agarraron al Cris? Mano, supuestamente fue por un pajazo que le echaron, mano. Pero yo no estoy claro en ese beta porque cuando eso ya yo estaba preso, mano. ¿Y lo viste ahí? Pero yo sí me lo pasé hacia adentro. Sí, mano. El viejo está ahí. Está bien, huevón. Está bien. ¿Pero por qué me preguntas por el viejo, mano? ¿Cómo es el viejo Cris? ¿Cómo es el viejo Cris? ¿Te salvás? ¿Te salvás? ¿Te salvás? ¿Cómo es el viejo? ¿O cómo es la vaina, mano? Porque yo no entiendo cómo ustedes están ahí en el barrio ahora, huevón. Si ahí se la pasaban los muchachos y ahí estaban a la gente de nosotros ahí, mano. ¿Qué pasó? Por favor, cuénteme, porque estoy ejido, marico. No sé qué coño de la madre está pasando aquí, huevón. Si no, créanme que nunca en mi puta vida hubiese pisado esa vaina sabiendo que estaba otra gente ahí, mano. Mucho menos poner mi vida en riesgo, está claro. Bueno, el viejo Cris, digamos que se puso la die con muchos de nosotros, así que estamos agradecidos al chaboncito. Y queremos hacer todo para que algún día pueda sacarlo de allá. ¿Pero te lo conoces? Sí, 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 lo conocemos. ¿Pero te lo conoces? Coño, mano, son más la misma gente, huevón. Entonces, ¿por qué me tienen aquí arrodillado, mano? ¿Por qué me quieren matar? ¿No tenés ahí algo, al menos, no sé, algo, alguna foto, algo que le hayas sacado a Cris? ¿O que te haya dado como para que sepamos que soy de confianza? Porque si vos no me das nada, ¿cómo querés que te creas? Te voy a volar la cabeza acá nomás, compadre. Corta. Mano, yo no tengo mucho que darle, hermano, porque imagínate, yo me escapé, huevón, por un puto túnel que hicieron esa mierda. Mira como llegué todo lleno, todo rajuñado, marico, mira, cargo hasta el uniforme de allá de la cárcel, hermano. No sé, si quieren, ciérreme y pregunte para allá, para adentro, hermano, para que vea que yo no le estoy cayendo en buste, vieja. ¿Y qué es lo que querés conseguir vos? Mano, que me dejen vivir, hermano, por favor, se lo pido. ¿Qué dicen ustedes? No sé, vos lo encontraste. Mano, por favor, hagan lo que quieran conmigo, hermano, pero por favor no me hayan matado, vieja, de verdad. Créanme que lo pasan a mi mano ahí adentro de la cárcel como para ir y morir aquí afuera, hermano. Quiero jugar. Yo con él no hablo porque por mí lo mato, por entrar a un lugar donde no le corresponde. Chocolatada. Por favor, hermano, no me hayan matado, hermano. Vamos a esperar que el nene decida lo que quiere pasar ahora. Por favor. No. Jefe. No, una más y la quedo. Para mí, Cruz, desmayado, al mano. Una más y la quedo, te avisó. Y no sé, si dicen que viene de parte del viejo 이야기, no. Imagínate que esta navaja tiene la sangre de mi novia, es verdad que no leave a la hija, de verdad. Imagínate si viene de parte del viejo chupapija, de crí. Mamá huevo, habla claro. mamá huevo, entonces entonces, ¿qué hacía tú con Kri? ¿qué hacía tú con Kri? hermano, yo trabajaba con él ¿cuánto tiempo trabajaba con Kri? seis años, mano yo llegué para el barrio, el viejo me dio la mano sí, sé quién es, gente, sé quién es y sé, no sé quién es no te estoy mentiendo, mano, de verdad ¿qué sabes tú? que nos puede aportar a nosotros que nos puede aportar a nosotros, sí, sí si llegáramos a tener la consideración, déjate vivo aquí verga, marico yo puedo hacer lo que usted me diga, mano yo le puedo colaborar en lo que sea pero, por favor, déjeme vivir, hermano, de verdad lo que sea, mano, lo que sea no sé, hermano, yo me la pasaba burda con el viejo, marico yo sé cómo andaba el barrio antes yo sé muchas vainas, mano, de verdad ¿qué piensan ustedes, muchachos? y por mí yo le pegaría un tiro y lo tiraría de acá arriba, pero al mismo tiempo mira si de verdad que no nos está mintiendo si es compa de Kri, nos estamos mandando una cagada y puede ser 50-50 a ver, nele, corten un dedo a ver si suelta no, 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 no vamos a hacer una cosa aquí toditos, aquí cállate, mamá huevo aquí toditos tenemos la cruz tatuada en la espalda dale a ver si se la aguanté con la navaja tatuada en la... que le quede la cicatriz de la cruz ahí espere, espere, ve la cruz ve letra roja ve letra roja descargate un antivirio para el celu, compa puta madre pasa que tenemos... no hace falta gente para reclutar también, gente o sea, no sé te voy a hacer una pregunta dígame vieja, pregúnteme lo que usted quiera conoce a Frank es de la vieja escuela estaba ahí con el viejo antes también uno que tiene pelo como palmera más o menos lo tenés que conocer pero es que imagínate vieja imagínate que son dos años que yo llevaba ahí adentro mano, yo no sé mano, yo te hablé claro quiénes eran los muchachos que yo conocía mano conocíamos al viejo Cris a Mordisco de Rata a Carepilsa Nadie de Chopo mano, eso era con los que nosotros nos las pasábamos mano ¿al Chuchi Manucci lo conocía? oye, coño mano, si no mira vieja no te voy a mentir mano pero yo conocí a un Chucho no sé si es ese mismo, oíste ¿al Cachiflo Montila? uno que era mecánico uno que era mecánico, ¿no? sí, sí era mecánico ¿tú sabes mecánica? mano, yo le... para, 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 para dejame preguntarle ¿al Chuchufleta Gómez lo conocés? no, mano ese bicho no lo conozco yo ¿al Trisera amoroso ¿lo conocés? son todos ahí de la ranchada de la cárcel lo tenés que conocer si venís ahí mano mira, mano te hables claro allá adentro estaba Narijelor estaba Narijelchogo Carepilza el viejo Cris coño que el viejo yo le tengo bull de respeto coño ¿quién más estaba allá adentro con nosotros, marico? Pate Galza no sé si lo conocen ustedes sí, sí Pate Galza conocido el clan de los Galza ¿cómo no conocerlo? ese levantado la pata y olvidate era pollo este chavo me va y no más mano pero de verdad vieja ven que conozco gente mano no te estoy mintiendo de verdad ¿al chancleta lo viste alguna vez? coño claro que sí ese bicho se la pasaban llevándonos droga para allá ese bicho tenía ahí en la cárcel el viejo Cris tenía el bicho ahí una mate marihuana claro que sí lo conozco el que le vendía también ahí a esos los cuchillos entonces era el Pichichi Scioli ¿lo conocés al Pichichi Scioli? le faltaba una mano a ese el manco el mocho el mocho el mocho el mocho el pichichi claro el Pichichi Scioli de verdad que sí lo conocía claro que sí mano ok 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 bueno me parece que tenemos bastante conocido en común no sé yo le daría una oportunidad si es que vos querés la ura para nosotros te podemos dejar con vida solo con la condición de que haga todo lo que nosotros te decimos coño mano mano de verdad vieja como le dije vieja y ustedes lo que me digan yo lo hago mano yo no tengo miedo con esa vaina me escuchan porque tengo con Kiviki en cualquier momento tiro la de Houdini por la duda si se escucha no me la conté que me crayó ay amigo que hijo de puta bueno por lo menos algo gracioso me dijo así que se merece ahí una reclutación o no el pichichicioli le tira encima nos falta gente amigos somos muy pocos imaginate que los naranjas son como 15 los negros son como 20 y nosotros somos con toda la furia contando a los camellos somos 7 o sea no alcanzamos ni para banda oficial creo así que pinta pinta repita es que vos se lo conozco por eso obviamente si no le hubiese me dado un tiro lo tiramos de la montaña de una sin entrar al barco a caer así como si nada pasa que este capo pero yo no cambié a ver si están todos acá otra vez no me la cuente que no hay nadie que hacen los bots un muchacho hay que traer para agua que hay lluvia de carlito ok bueno como te estaba diciendo disculpa por la desaparición pasa que a veces viste acá en este monte si te concentras mucho y puedes alcanzar la iluminación viste y puedes tranquilo tranquilo que con eso estamos claros todo el mundo ok ok ahora lo que interesó es mi vida ok bueno como te dije nosotros te vamos a dejar vivir pero si me hablas a mi no a tu mano porque está todo el día no mano no mano 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 y yo estoy acá adelante compañero no le hablé a tu mano mano es hermano mano es hermano no vale como yo creo que yo soy tan pendejoso pensé que le estabas hablando a tu mano compañero el verdadero manuel era si no 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 vale porque el que chamo también dice mano vamos a hacer una cosa te vamos a dar una oportunidad te vamos a dar algo para que trabajes con nosotros y tu apodo va a ser Manuelita como usted quiera o el manopla o el manopla Martínez mano si me quieres si marico si me quieres si perra puta lo que quieras pero dejeme vivir por favor a quien le decís a quien le decís a a ti a ti trencita usted señor ok ok bueno muchachos que opinan ustedes yo le daría una oportunidad porque conoce a bastante de lo que estaban ahí con el crisis tiene correlación lo que dice con lo que hace parece manopla lo podemos poner a prueba el manopla Martínez había bautizado a uno como manopla Martínez pero nunca más lo vi así que te trampasamos el apodo a vos el manopla Martínez por pajero todo el día mano mano oh mano 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 si 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 no 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 si si no 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 ok parate parate puta madre parate 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 tranquilo 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 parate manopla parate manopla no el manito me la conté me la conté que ripio manopla no que onda manito mano que sala con un tibitita recha vieja si 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 ay mano no me pegue vieja parate 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 que te pare que te pare parate parate rodeenlo rodeenlo muchachos rodeenlo me paro me paro rodeenlo rodeenlo hagan un círculo alrededor de él ambomschamáng ambomschamáng shukhlhalán puunkshashaka puunkshashaka salá iuho ulai alejo ambomschamang sifong shilha Rapun partnering siышili pfff huヒ hum hu 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 Mensch there no hay al фак mar bail help nena, abarajame la bañera abarajame la bañera nena a la bañera compañero, si vos vas a querer seguir laburando con nosotros te vas a tener que arrodillar y jurar lealtad en frente de la cruz literalmente, le vas a tener que jurar lealtad a la cruz, compañero jurar lealtad a la cruz en la que vos rompes tu promesa estamos claros, mano que te podemos hacer la vaina más complicada compañero, esto está burda aquí si le falta la cruz, clavo en la mano estoy claro, estoy claro no vieja, estoy claro, estoy claro ok, quiere laburar o no quiere laburar entonces oye, mano, claro que sí si me van a dejar vivir yo, como le dije mano, yo hago lo posible ok, parate, parate, sacame una foto dilo, sacale una foto y sacale los datos ahí y pedile todo venga para acá, no le puedo hacer ahí una carita feliz con una navaja por lo menos sí, 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 no, hacelo una cruz hacelo una cruz pero se lo dijimos que se lo haga hace rato igual, niño pero no sabía que iban a hacer si lo iban a matar o qué no, pero no importa le queda una linda cicatriz en la espalda para acá así sale el monte, ahí la llama perfecto mire para este lado pero mire para este lado pero no arrodillado pero, pero, mano dígame cómo es la vaina yo la hago no, no le voy a decir nada a tu mano bueno, díselo a la tuya, pues ah, me está diciendo que hacer ¿qué quiere que hacer al niño? ¿me dijiste que hacer? niño, ¿qué dijiste hacer? ah, mom, yam, ah, mom, yam, ah, mom, yam, ah ningún momento para, para, que quiero ver si tenemos retrocompatibilidad cerebral, a ver uh, está re convulsionando para, para, quiero leer la mente me quiero leer la mente para que le leo la mente y me fijo si de confianza ah, no, 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 sí 5, 4, 6 que ves, que ves, que ves que ves, que ves está entrando en mi mente, chico jajaja, ya sé qué está haciendo eh, ju, ju, ju ¿qué es esto? se está concentrando, se está concentrando ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando, compa! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Queda telequinesis! ¡Telequinesis! ¡Telequinesis! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No! 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 ¡Estoy entrando en su mente! ¡Soy 1 con Manopla Martínez en este momento! ¡Estoy viendo todo lo que él vio! ¡Qué vio, qué vio! ¡Sécale todo, verdad! ¡Le vio la pija al Kri! ¡Le vio la pija al Kri! ¡Le vio la pija al Kri! ¡Le tiró la goma! ¡4-4-2, muchachos! ¡Código F! ¡Le vio la pija al Kri! ¡No! ¡No entres ahí! ¡No entres ahí! ¡No! ¡Está entrando ahí, muchachos! ¡Está entrando ahí! ¡Entra! 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 Se metió al baño, se metió al baño Se está bajando, se está bajando Se bajó los pantalones, se va La concha de la lora Sí, 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 sí No, 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 no hay la puta madre La concha de la lora No, lo pierdo, lo pierdo Ve hacia la luz, hijo Ve hacia la luz ¿Se lo culé, se lo culé, se lo culé o no? No me lo he contido No, apaga la luz Se escucha una nalgada Uy, no me la conté Que está todo en el suelo acotado Con el culo lleno de hemorroides Y atrás está Cricko Los muchachos en la cárcel Sentados tomándose un tinto bubita dulce Gracias, gracias Manténganle al niño Y de los cagados No puede ver nada Se va para atrás Ahí está Listo No, no vi nada muchachos, era todo joda Ah, ok No, me la conté Ahora no va a sentir nada Quizá que cuando alcance la iluminación te sale, Rey Pero por ahora descansa Te damos reposo Y te puedo llevar ahí a acostarte ahí Eh, con las peces ¿Con las peces? ¿Con las peces? ¿Con las peces? ¿Con las peces? Sí, sí, sí Ok, compa Ok Manito, ¿qué estás haciendo, weón? Está muerto ¿Qué estás haciendo, manito? Que pa' descansé Soy yo negro Tu manito no está haciendo nada Puta madre Cálmese, señor Por favor Ok, compañero Ahora ¿Nadie tiene para darle algo pa' Pa' que venda? No, encima no Ok Pásenle el número de ustedes a alguno Pásame tu número Pásame tu número No tengo teléfono, bro Vengo saliendo de la cárcel Lo único que tengo es una ganzúa ahí Que fue con lo que me robé el carro ¿Tenés tu chip? Nada, hermano Nada No tengo nada, vieja Llévenme para Comprenme un teléfono No sé Consíganme Toma Usa ese Ah, sí va Sí va, pa' ahí Pásame tu número SMS Ok Ok, pa' ahí Ok, pásamelo a mí entonces Verga ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado la tecnología, weón? ¿Desde ahora te va a referir como nosotros? Cualquier cosa Anótelo Yo soy copito de nieve Pero me puede decir copito Dale, dale Me lo noto en la remera Dale Copito de nieve Mira ese El pequeño 6-7 Guión 14-18 6-6-7 La bebecita Bebelín Y Bebe Whisky Fuma marihuana Y también escucha el Dippy El niño 6-6-7 6-7 Guión 14-18 Ah, ok, ok, ok Listo Estamos mandando un mensaje Para Encontrarte Y girarte De la rica rica Pestosilla Rey Mira viejo Te puedo pedir un favor De verdad ¿Qué? Por lo menos Présteme un cartón Por allá Por el barrio Mano Para dormir Se puede Porque mire O sea Te pongo al tanto Mano Yo soy un expresidiario ¿Me entiende? Entonces Si a mí me llega A agarrar la policía Por cualquier huevona Yo voy es para adentro Otra vez Y es ahí Yo no quisiera Volver para allá Para adentro Mano Ok Pero Si es verdad Que antes vivía ahí Tenés que tener La llave de alguna Casita de ahí o no Bueno Yo Puede ser que La fresa Me haya dejado Me haya tenido La llave de la casa mía Porque ella fue la que Fue a buscar las cosas De nosotros Para allá Para la cárcel Conociste a la fresa La fresa Sí La que no es Cachota con cabeza Cómo no la voy a conocer Prima mía Era prima suya Porque yo tenía Entendido que esa vieja Y que había vendido Al viejo Cris Que esa fue la que Echó el pajazo Para allá Para el barrio Posta no Entonces era otra fresa La que yo conozco Quise decir Vanessa Vanessa Ah Ah Vanessa Pero Vanessa Era una carajita Y we Pero mientras más carajita Mejor pajita Claro No olvidaste que sí Mira Mira lo carajito Que está en la moto Esa es la nueva Le puse carajito hoy Bueno compa Vamos a hacer una cosa Si vos ya eras del barrio Y era de la banda principal La que armó Cris No sé si tenemos Que hacer tanto proceso Pero lo que sí Que va a tener que ganar Nuestra confianza igual Así que te va a tener Que vender Y va a tener Que estar dispuesto A laburar lo mismo Que laburamos nosotros O más ¿Ok? Calculo que eso es un sí Así que nos vamos Bueno Escuchame ¿Qué? Me llamó la vieja Reunión Tenemos que ir tres Ok Dejá que lo cargo A A Ryan ¿Vamos los tres de una? Vámonos tres Sí Bueno Llévenselo ahí Fíjense ¿Cómo? ¿Cómo lo suene? Uh hizo plug No El niño también No Hizo plug con la moto No Jefe Kimba Era la reunión Aquí está Aquí está Jefe Kimba Era la reunión Voy a ir Che ¿Qué hacemos con el otro? Yo Arco Y ¿Cómo se llama este? Pero la concha De su madre Subanse Pasa que la vieja Dijo dos, tres Y los tres cabecillas Somos nosotros Compañero Pero No me cae bien Subase Vayan, vayan, vayan Ando le pegué un tiro Ando le pegué un tiro Me están jodiendo Dale, dale Rápido, rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno ¿Entonces o no se hace hoy? Decirle que estamos yendo Bueno Pero decí que estamos Que vamos todos De una Ya nos preparamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dale, dale Chau Es liberado Sí, sí Sacaba así a la mascota A mi pejelagarto Y bueno ¿Qué se le ocurre Traer a este auto A la montaña? Boludo ¿Ustedes lo trajeron? Yo lo tengo que hacer bajar Tremendo auto, rey Pero Pero andá para donde hay piso No te vayas Onde no hay salida Che, ¿qué te dijo la vieja? Que ahí habla Para que vayamos ¿Pero con quién es la REU? No tengo idea Aline importante Parece Pero te dijo que sí, ¿no? Sí, sí El niño estaba enojado Dice Que iría a venir El tema es que me dijeron Dos Pero podrá ser la decisión De que vengan tres Claro, a mí me dijeron eso también Si no lo llevamos A la otra Bueno, la reconcha de la lora Salten Men, es que es cada vez que tú manejas Pasa cada vez que tú manejas Tú no puedes manejar más, bro No, 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 no El carro está aquí a la derecha, rey Yo lo escucho Ahí está, lo veo Ahí está, rey Digo, ¿qué onda con este? ¿Confía en este vos? ¿En el que vimos hoy? Coño, no lo conozco, rey No, ya sé, obviamente No digo confiar, confiar Pero Estamos, no sé En una granja, hijo de puta De rehabilitación Ya sé dónde está ¿Qué pasó, Ubi? Tío, al lado tuyo Bué Tremendo Tiburoncín No, letra roja, amigo Está roja el día hoy, ¿eh? Sí, sí Parece que le vino hoy a la ciudad A tu vieja le vino Así que me salvé de no ser padre dos veces Dale, subiste, pelotudo La bebecita No puedo, boludo No se me van a la letra roja Y dejó de estar el auto ¿Qué? Aprende el motor No me la conté que voy a tener que pestañear, rey Sí, el auto no arranca Así que parece que se rompió Así que le pasó Bueno, voy a pestañear, ¿eh? No, pará, 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 pará Que te veo acá, te veo acá ¿Pero me ves moverme? No Bueno, entonces ya está Ya mucho tiempo de la letra roja Bueno, vale, te espero acá Ahí nos iré La bebecita Pepe Lim Y bebecuiki Fuma maricuana Y también se mete creepy Titiritititititititititipipipipipi Bueno, gente Para que lo que no entienden Es el que reclutamos Oce Lo conocemos Es un admin De server Y Y siempre Nos recagamos a tiro Y hace un par de gilas O sea Jodiendo todo Así que Nada El chabón Uy Es piola Y nos falta gente Y Si el chabón quiere Ya está Lo reclutamos La bebecita Pepe Lim Y bebecuiki Fuma maricuana Y también se mete creepy Es una trepita Que te pelea Que te pipi Ahora si El rey de reyes Amo y soberano De las bolas Tristes Amigo Quien a los hijos de puta Y yo pensé que lo había extinto Creí que lo había exterminado Rey No me la conté Que en vez de Carlito Ahora soy Tony Hawk Un gran tipo Tony Hawk Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos no Hola Tony Hawk Que buen tipo Tony Hawk Uy que boludo Estaba avanzando el auto Y minimizó el juego ¿Me escuchan? Yo te escucho Se mete aquí Se mete creepy Fuma marihuana Y escucha Bájense Bájate Bájate Uh estoy cargado Espera Bájense Que está roto Bájense No me la conté Que hizo la de Houdini ¿Quién hizo la de Houdini? ¿Quién hizo la de Houdini? No voy yo Voy yo Si si Para que vos no entres Eh la concha De tu madre ¿Me escuchas? Letras rojas otra vez La puta que los parido Si si te escucho amigo Ah listo Escuchame la cosa así Parece que los negros Quieren hablar con la vieja Los citaron a hablar Y que después Quieren hablar con nosotros Escuchate ¿Pero que onda? ¿Van a confiar? No Por eso cuando ellos vayan ahí Vamos a estar cerca de nosotros Y si pinta Pinta Y llamamos a todos ¿Pero que vamos a ir tres nomás? ¿Cerca? O sea para eso llamamos a todos los pibes No porque si van a hablar en serio Tenemos que ser tres Nada más Ah pará Bájense que no lo arreglé Bájense que no lo arreglé Oh my god Uy estás un boludo Uy Uy estás un boludo Yo no quiero que esté todo bien con los negros No basta todo bien Son regates Bueno me van a amenazar Por eso vamos a ver A ver que quieren Y vamos a descubrir Cuál es su punto débil Y se la damos Y cuéntate loquito ¿Qué va a hacer al final? ¿Va a ser camello entonces? ¿Quién? El que acaba de De perdonarle la vida Porque cayó al barrio Diciendo que era amigo De no sé qué mierda Eh sí sí Va va Lo podemos O sea el chabón tiene más experiencia Que cualquiera Porque estaba con el viejo Con Chris boludo Así que No sé Hay que probarlo Hay que probarlo Como va Y si está activo Lo tomamos Che Vamos al barrio entonces ¿no? Sí sí Porque si tenemos una reunión con ellos Ni en pedo voy para el barrio de ellos Encima que son los tremendos cabrones Se pone el lujo de poner ¿Dónde va a ser la reunión con ellos? Que vas a tener Listo por eso Yo voy a juntar a todos entonces Nos juntamos todos Nos quedamos cerca Pasa algo Y caemos todos como hormigas Pará 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 ¿Dónde va a ser? No por eso Esto vieron amenazarnos Y habrá que confiar Ni a palo Juntá todo Llévalo Y yo junto a todo Y nos quedamos cerca Si es en el barrio de ellos Ni a palo Hasta luego Vamos a juntar a todos los pibes ¿Qué dice la vieja? Que ella tampoco piensa ir sola Y que si es en el barrio de ellos Va a ir a pudrirla No si es en el barrio de ellos No vamos Corta ¿Qué se piensa amigo? Que somos giles nosotros No por eso Por eso Por eso Por eso Que chupen bien la pija Vamos a llevarnos nosotros Donde queramos que vayan nosotros Se mete güey Y mete güey Que es una marihuana Y escucha que lo quita Ella alta puta Y le damos Miti Miti La concha de tu hermana Vive en la caja Chacodrity Le damos pija Eso loco Olvídate Olvídate Tengo unas ganas Encima no tengo chaleco Se me salió Boluda Tantas veces Que relogué ¿Usted tiene chaleco? No No sé Bueno Que me tiene tilteado Ese cargamento Se sienta acá Que compramos Mal boludo Las conchas Pero para ¿Cómo es la secuencia entonces? ¿Te cambió de planes 20 veces La vieja? No, no La secuencia es ir a hablar No Que vengan a hablar No a su barrio Vamos primero Vamos primero para Vamos primero al barrio A hablar con la vieja En persona Porque si no Hablas vos solo Y nadie escucha nada Una marihuana Me quedo pendiente Cogerme a la vieja Entonces no he parado de hablar Te ama Dice ¿Cómo? Que te ama Digo ¿Qué soy yo? ¿Me habla todo el día mío? Te amamanta Con la teta caída Quise decir Igual está firme la vieja A ver si se puso en bola En el hospital ¿En el hospital? ¿En el hospital? Ah, o sea ¿Que ya está? ¿Ya es esa? Calculo Está igual No me la contés Que yo la recagué Uy, sí, 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 los pibes porque si son los negros yo no confío ni a palos así que hablen por radio y díganle a todos que se acerquen al barrio escuchen tanto disponible qué onda si estoy cagando vengan para el barrio porque capaz que pinta ahora nos quiero activos estamos en el barrio hace como media hora hijo de yendo reunión naranja negro nosotros ni en pedo no no ni en pedo supuestamente algo va a pasar pero tenemos que estar activos por las dudas tan claro que algo le tenemos que hacer no por más que salga todo bien para cual el barrio de locos o de una naranja para que me cambie todo bien bros y no necesita nada hermanos está en un cumple el dog es mío manda mensajes a ver ahí vengo gente viejita qué onda bueno escuchame estás en el barrio bueno nos juntamos ya que así charlamos los tres tranqui y me explicas bien qué mierda es porque no entiendo nada ahí volví no no por eso por eso pero hablemos antes a ver si coordinamos algo así prepara todo lo así preparamos todos los pibes ah bueno listo listo bueno pasamos ubicación de dónde es no no pará 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 ey pelotudo ya están yendo no hay chance ya están yendo bueno pasame el número de la vieja si no nos vamos a una mierda no es que no vamos a ir a ningún lado no tranquilo entonces no sé para qué le decís que pase ubicación pues si pinta algo y no es en su barrio los agarramos a todos los negros por la espalda pero pará boludo dame el número de la vieja boludo listo la voz baja el arma pendejo anotá 376 7478 habláles de un satelitano ¿sabes, boludo? dale ¿qué te pasa, carajito? ¿qué te pasa, carajito? ¿quieres morir? me acordé que no soy mi jefe ¿quieres morir, carajito? ¿quieres morir? ¿quieres morir? pero te meto un balazo, petejo cerralorta y yo ¡puff! ni... ni medio balazo te tengo que meter para tumbarte, hijo de puta cerralorta cerralorta ¡ah! ¡tos apuntaste! ¡ah! 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 ¡h! 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 ¡oh! ¿Vamos para acá o vamos para allá? No sé Mipam Su 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 Llegate que sí Mira como así es Mipam Ñam 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 Che hijo de puta ese de nuevo camello se quedó con mi teléfono ¿Qué? Te lo rehizo Hijo de puta Mipam Si alguien tiene algo para tomar Dime algo para tomar Toma 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 que toma que toma Toma que toma que toma que toma Mipam Listo No tengo más Listo ¿Qué hace? ¿Todos? Si si todos ¡Vamos! ¡Bajate! Para para que le cargo Justo Estaba re alterado ¡Subite! ¡Bajate! Y le damos para sacar Como que leí este Mamá huevo pegado en mierda ¡Bajate! ¡Ale, Charlie! ¡Hola, Gil! Que me patea la nave ¡Bajate! ¿A dónde era? ¿Te acordás? ¿A qué vas, Dio? ¿A de los naranjitos? Sí, sí Izquierda y derecha 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 Somos los negros Y que queríamos hablar con nosotros Que hicimos bastantes cosas malas Y nosotros pensamos que si ellos quieren hablar con nosotros Nos envían ubicación y ya Pero nos pusieron condiciones de que vayamos Tres o cuatro, que vayamos En tardes autitos, que no envían ubicación Y que ellos van a ir como ocho Dijeron Ah, que chupen pija entonces, yo no venía en pedo Y si volvamos a caer entre todos Yo creo que soy un simple niño Pero eso me parece muy abusivo Como mi tío Yo no soy el tío ¿Me escuchan acá? Yo te he dicho que la relación es privada Que tú tienes con el tío, no tienes que estar contándolos a nivel público Si el tío te escogió, no, no tienes que decir solo a la gente A ver por qué sea la última vez Y otra cosa Aparte, no podemos confiar Porque nos cayó con camiones tirándonos Llegaron a amenazar Y tenemos que ir tres o cuatro confiando Obviamente yo Le mandaría un mensaje Con todo respeto le pondría Disculpe señor Con todo respeto chúpeme bien la cabeza Con ricota de la happy Eso le pondría yo O caemos todos O caemos nosotros Y si escuchan tiros Ustedes entran Cuatro de nosotros vamos a caer adelante Es que no Porque vos que sabés Si los cagones Están haciendo eta de cagón Y como saben Que ellos estaban en debetaja Si venían para el barrio Ahora agarran y dicen Bueno, ahora hacemos una emboscada nosotros Así podemos agarrar Una bandita aliada Que se yo Alguien aliado Y somos mucho más Tenemos arma larga Y lo recabamos Tiro a estos civiles Que son ocho personitas Con pistola O sea Para mi Para mi La jugarreta La van a hacer Algo así Y yo ni en pedo Me regalo de ese modo Si quieren hablar Que se vengan a una ubicación Donde le damos nosotros Y que ellos sean tres Porque ellos fueron Los que se mandaron a la cagada Eso es lo que yo opino Si ustedes quieren hacer Ir igual Vayan Pero yo Obviamente que si ustedes Quieren ir igual Pinta que nosotros Le demos refuerzo Nosotros vamos a ir ahí Y nos vamos a recagar A tiros Y pinta obviamente Pero si no Yo no voy ni a palo Está todo mal con esos giles Para mi No se Si ellos dicen Que vamos a hablar Yo bueno Confiemos en que van a hablar Y si quieren tiro Le damos tiro Le damos tiro La vieja estermada Obviamente Nosotros nos reparamos de mano Pero para mi Estamos de Pero de Recontrísima desventaja Mal Si si Igual si le damos tiro Acá Le damos tiro allá Me parece que es lo mismo Vamos todos No es lo mismo Porque de acá podemos disparar Todos Completamente todo Y allá podemos disparar Solamente Cuatro y cuatro De cada grupo No No se si es así No pero A mi Me dijeron Es así Pero te bajan a ti Y se lo puede meter El niño de una Y si Pero Acordate Que ellos Tienen Armas largas Va No se Y si son de distancia GG ¿Quién no puede tirar? Ah no Yo si tengo que Nadar un poco Tenes que ir a nadar Si si Pues yo no se Digo que deberían citarlos Acá Que tenemos Acuérdate No Claro Yo digo que Y bueno Y si no viene Listo No hay charla Y estamos Todo mal Olvídate Vieja Es una cosa Yo no se que es lo que quieren hablar tanto Exacto Primeramente Hablando posta Hablando posta O sea Literalmente Si hicimos algo mal Y algo de gobierno Eso no pueden decir nada Porque literalmente Lo único que saben nuestro barrio Son ustedes los naranjas Y ellos cayeron en nuestro barrio Diciendo que querían Cada uno a tiro a las 7 de la mañana Cuando sabían que no estábamos Así que No estábamos Así que altos pelotitos Vamos a ver que dicen Vamos a ver que dicen Si dicen algo fuera de contexto Lo hacemos mierda Es que estamos de ventaja Pero bueno No se Como ustedes quieran Yo no me arriesgaría Si caemos Los 20 Si caemos Como los 20 Si solamente podemos ser 8 Y vos que sabes Si ellos no están con nuestra gente Vené No se Ahí estarían ellos Defendiendo su barrio Van a poder Exacto No pero A su barrio No vamos a caer Ni en pedo Aunque no viene En ubicación a su barrio Ni en pedo caemos a su barrio Si no viene ubicación Va a ser en la media de la montaña Ellos no creo que puedan Estar más de 8 Tirando Aquí Si quieren hablar Si quieren hablar Si no No hablamos una mierda Si ellos quieren hablar Encima ponen las condiciones ellos Chupen pija Claro Hay que poner las condiciones Nosotros Hay que petitarlos a ellos No esos a nosotros Porque nos van a ver Domás Nosotros somos Más confiables que ellos O sea Si ellos vienen Está todo bien Charlamos Si quieren que vengan 3 Si quieren que vengan 4 Y fue Vamos a decirle Vamos a decirle que de nuestra parte También vamos a hacer 3 4 Y listo Pero que te pensaba La concha de tu madre Que encima Que son altos cagones Y si Si tiene todo el pañal cagado Que va a contestar Si 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 El eje Seguimos esperando Me dijo Esperen por favor Che muchachos ¿No hay un laguito por acá? No Si Allá A la izquierda Bueno entonces Le digo Que vengan ellos Y que vengan Que caigan los que quieran Y como quieran Ya hablamos Pero no me contesta Me contesta el mensaje Pero la llamada no Lo más probable Como no Ah Bueno Como yo Bueno muchachos Cualquier cosa Si contestan Le dame la hora Revisá ahora Y decile Vení para acá Si tiene huevo Le dije Pasa que yo te voy a nadar No sé como voy a hacer Bueno yo por nuestra Voy a bajar un potiquín Ya vengo Yo soy igual que el socito Necesito ir a nadar Estoy un poco estresado Vamos Pero en que violencia La pasada Haciendo ustedes Para andar así Y la gasolina Prendimos fuego Una camioneta En una rotonda Allá arriba Tienen un laguito Para nadar Ya venimos Un par de cuadras Ahora ataca cerca Vayan Vayan Anda con el copo Ahí te apagé Que estoy comiendo ¿Dónde fue? Socio Socio Lo hace El de la moto Ah voy voy Mi pan Su 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 Sum 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 Mi pan Nyan yan Sum 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 Uy estoy hace horas así Y eso que pestañeé como cinco veces Este son los mismos Ché, me parece que este es el que secuestré, ¿o no? Imaginá, este ahora me lleva una emboscada, ¡pum! me cagan así MIPAR, zoom, zoom, zoom Va ese, pues Nos fuimos a echar un chapuzón, brother Ah, firma, firma Parkour, perra A veces no me sale, Rey Parkour, perra Ahora sí, mi pan No bajó una mierda, ah, ahí está bajando, ahí está bajando Ah, la mierda, que tarde en bajar el estrés, eh Sé que era más corta Sí, tengo chalocos, gente, se los oí Mi pan, zoom, zoom, zoom ¿Por qué me veo de este color? Me voy a sacar la máscara enfrente del chabón Ah, regíl ¿De qué color me ve la piel, brother? Que estoy medio daltónico hoy Blanco No me la conté Uy, bueno, manejé Bueno, manejado que bota, ahí la tiene con gaso Mi pan, zoom, 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 zoom Mi pan, ñam, 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 zoom, zoom No sé si hay tiro, no sé ¿Y mi perro cuánto lleva acá en la ciudad? Eh, un mes, compañero Un poquito Ajá Pero bueno Me llevo como tres semanas, papá Ah, sí Ah, bueno Menos que yo Sí, sí, sí Pero en total En la vida Ah En la vida Me hice medio uff Uff Espera De experiencia, digo ¿Va? De experiencia Uff No sé Bastante En esta ciudad Desde que Nació Ah, la mierda Hace un montón No, yo Yo De experiencia en la vida Un mes Jaja Pero ahí va bien Ahí va bien Pa' mí Estamos aprendiendo, compa Sí, sí, sí ¿Y qué? Ah, ya decían amigos No, no Lo odio Sí, no sé quién es ese man Dale vieja Doble o nada No Dale, paga Otra vez Están perdiendo el abierto Doble o nada ¿Qué preferís? Nada o el doble No, que me pague mis 5 mil Nada o el doble No, Sofí Última, última opción Dale Tres Vieja Dos Uno Vieja Si te cagó Te autorizo a darle un tiro a la capocha Vamos Pasame bien nunca Vieja Vení para acá Pasame bien nunca Amigo A la vieja le encanta apotar Y pierde cierto Te la voy a pagar Mirá Si te ha quedado Yo le jugué en el mecánico A la vieja lo dado Y le gané como 25 lucas ¿Entonces opinas? ¿Qué es que? Para mí fue trampa, eh No lo voy a violar Mi papá No, yo quiero hacer eso No, 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 no No me la conté vieja Ah, la puta madre ¿Qué onda entonces? ¿Cómo es la secuen? No sé Le pongo un mensaje y le decimos Seguimos esperando ¿Qué le pasa? Amigo, me agresivo usted Bueno, número de cuenta O sea, no te contestaron 5, 4, 5 Y le acabas de ver de nuevo ¿Cuánto falta? 5, 4, 5 Entonces ya fue 6, 2, 6 Ya fue Encima que ellos te dijeron para juntarse Vamos a mandar atrás Chupen pig Bueno, 5 minutos más y no cagaron Dale, 6, 2, 6 Pasame la diluca, vieja arca Muy bien, pedo Sos muy tramposo, eh Pero si perdió Perdió Niño, ¿cómo bailas así? Así mide Me dio un mensaje Me dijo Hacemos esta reunión Que nos queda tan bien Y vamos tranquila, señorita Mi pan Mi pan Su, su, su Che Para mí cuando lo tenemos que traer acá Va, no sé ¿Vos decís de traerlo al barrio, vieja? O a otro lado Podemos ir a la ubicación Que está acá al lado del barrio Ok, ok Vengan y Nosotros vayamos Pero vayamos todos juntos De una Exacto Vamos todos juntos Y nos posicionamos Por cualquier cosa O sea Somos tres los que agarran Exacto Todos con arma y mano Y es más Algunos los techos Todo Cosa de que no sé Si pinta alguna Oh, sí, viejata Oh, sí No, no me lo violé Eso, el muchacho Mi pan Su, su, su Su, su Su, su, su Su, su, su Mi pan Añañao La concha de tu madre Opa, ganga está No Mi pan Su, 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 su Su, su, su Su, su, su Vieja Págame La 10k No Por qué Eres Mejor No lo digo Vieja Dale ¿Qué? Dijeron No 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 Torvelmente Amo Ser Puede Para que Sienten más confianza Vamos a su barrio Y le parece Listo De una No Padra Nos Van Hori Voy a esconder la moto, voy a esconder la moto Cooper, ¿qué tú dices? Escóndanse todos, todos Todos escóndanse en las casas, atrás de las casas Todos, ¿qué tú dices? Aguárdala con tanta Rolo ¿Tú qué dices? ¿Matarlo? Dejarlo inconsciente Y sacarle todo Primero hay que ver qué dicen Primero hay que ver qué dicen Primero hay que ver qué dicen, ¿ok? ¿Están todos en una radio? No Métanse todos en una radio Todos en una radio, ¿qué hacemos? 60 Todos hasta la radio 60, ¿ok? 80 o 60 60, vamos a tomar la 60 Dale Ahí está, ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué se hace? Radio 60, van a venir para acá Van a venir para acá Tengo una idea Tipo, si no nos gusta lo que nos dicen Sí A fuego Donde veamos algo raro Cien por ciento, cien por ciento Cien por ciento, cien por ciento De balacero De balacero no quiero hablar Ah, viste Bueno, esconde el auto, esconde el auto, sacalo de acá porque viene algo blanco y van acá, van a ayudar Rápido, 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 que ya la MIUI Dale, 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 contelo, 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 y vamos a hacer la Curvizo Johnson Eh, no, mejor no, mejor no, mejor no, mejor no, mejor no ¿Por qué? Retirada, retirada Vienen los amarillos y verdes ¿Quién es? Amarillos y verdes Vamos con tres regalos que también quieren hablar, amarillos y verdes Listo Nos fuimos, nos fuimos a otro barrio No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Subiste, 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 tarado No, no, no Hablimos serio Nos vamos a quedar todos, todos ¿Nadie ha escondido? Acá al medio, y vamos a representar el site Pasa que estamos regalados Para mi tiene que haber sí o sí gente en los techos No, 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 nosotros los conocemos No, boludo, tú vienes con AK47, no son joda No, no, igual ya está, ya estamos No, listo, ahora nos quedamos Ya está, nos quedamos, nos quedamos Bueno, igual cualquier cosa que llamamos solo su barrio Así que no pasa nada Ah, re marido Bueno Vengan todos al medio, todos al medio del barrio No me la conté que se pudre Som, som, som Eh, pero lo van a hacer pollo ¿Pero no pueden o no? No pueden, no pueden, no van a hacer nada Ok, ok, ok No pueden hacer nada, tranqui Bueno, vamos a que no todos acá parados, entonces todo acá hay ticante, dale Acá todos, así ¿Pero quiénes van a venir? Todos Todos los colores Vienen a la ensalada del fruto Para, ey, pero si no quieren, no quieren apurar y no quieren hacer que da pillo, ¿qué hacemos? Son, son, son Porque estoy seguro que para, 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 para Estoy seguro que van a agarrar y van a hablar así y van a decir Escuchenme civiles La ciudad es nuestra Así que acá se hace lo que nosotros decimos ¿Qué es eso de hacerse los malos con otras bandas de más poder y bla bla bla? Eso no van a decir, compa Es obvio que yo no me voy a quedar callado Ahí hablás vos Vos hacés la 13-14 la envolvente Si no, es que le digo No, 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 no ¿Hago la 4-4-3? No, no, no Ay, me caso Si nos dicen eso hay que hacer así, mirá Mi pana Hacés la 13-14 el otro día, boludo La 13-14-3 Che, pero somos re poco, amigos, ¿qué onda? Ay, me estoy meando, me estoy meando Llamen al, llamen al tobogán, a todo ¿Dónde están? Para que van a tu ubicación Vengan todos, que vengan todos No, para mí uno se tenía que parar con las anquinas allá atrás Y si ve algo raro, viene y pisa todos Topogán, venga a barrio vecino Los atropella todos ahí Si, si, si Lo pisaba todos No Lo pisaba todos Lo pisaba todos Yo creo que tengo que estar en medio como un niño, ¿eh? Pero estamos todos locos Mi pan, suzum, 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 suzum Pero van a venir con el alma a la mano y yo me voy a bajar los pantalones Ya de que cojo Hoy se debuta Hoy se debuta Hoy no debuta en el ojete, ¿eh? Yo veo ahí fue bien Si no, conchando No, que culo feo que tenés vieja la concha de tu madre Bueno, esperamos, lo esperamos todos así No, no, no Amarroneaste todo Che, amigos, somos como 4 Eh, pero está brilloso su puto, ¿eh, señorita? Éramos como 20 y dijimos eso y se le recagaron Ahí estoy Ya vengo, ya vengo Eh, pará, pará, entonces Ey, no hagamos nada agresivo O sea, si es por mí, yo me voy corriendo Pero bueno, está aburrido si me voy corriendo Así que ya pues Tengo miedo, tengo miedo Cualquier cosa, yo soy un camello No, no somos cagones Blanco y naranja a un lado y del otro Claro, claro Sí, sí Mal, 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 mal Blanco a la derecha, blanco a la derecha Bueno Uh, somos menos, boludo ¿Pero qué hacen todos los chupapijas de los blancos, amigo? Vieja, sacate eso, vieja, ponete la ropa, dale Pará, la vieja está en mente, pará ¿Qué? ¿Dónde están todos nuestros muchachos? Mi pan Nos falta uno nada más, boludo Peluca no está, juguete tampoco Vieja, ordenate, ordenate Que saco una fotito ahí Venite más para acá, coso Ah, pará, nos falta uno, ¿y tiburoncín? No sé ¿El tiburoncín? El tiburoncín Juga Juga Ojo con el perro, eh Estoy aquí, bro ¿Y el tiburoncín? No sé Mándenle ubicación Mándenle ubicación Mándenle ubicación al tiburín ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gente, le estamos regalando jugadores No, 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 porque vienen ellos, los verdes, los rojos, los negros, tu mamá, tu hermana, tu prima, así que vení acá Pero ya todos saben lo que nos van a decir, ¿no? Que nos van a, se van a hacer los piolas porque somos civiles fija Y nosotros, mira, digamos, digamos, digamos Y si nos piden el barrio, y si nos piden el barrio, ¿qué vamos a hacer? Y arrancamos los tiros Ah, dale No, 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 no Prefiero morir con honor que morir con la pija del culo Eh, el niño cambió su zona de hablar, el niño cambió su zona de hablar Sí, sí Ojo, ojo Eh, escuchen, 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 todos borren todas las conversaciones de los teléfonos Ya, 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 ya Ya lo hicimos, nosotros ya lo hicimos I'm a website baby All my ladies Es más, yo voy a tirar mi teléfono, yo voy a tirar mi teléfono Para esta borrera Tiene un miedo este Este nos representa, la puta madre Se fue corriendo Se fue a defecar, ¿no? ¿A defecar? ¿A defecar? Con muchísimo miedo Mi pan Zun, zun, zun Zun, zun, zun Zun, zun, zun Eh, pónganse toda la funda, pónganse toda la funda de alarma, por si pinta, sacala rápido ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Se muero? ¡Un pedo! Eh, pónganse toda la funda de alarma, la funda de alarma, por si pinta Che, lo que, lo que no señal palo es... ¿Cómo hace para poner la funda? ¿Cómo hace para poner la funda? Con H-O-L-S-T-E-R Espacio 1 ¿Ustedes son consistentes que vamos a ver llegar por ahí una caravana de 40 autos, no? Che, eso, eso es lo que me dijeron ellos, no sé si sea la verdad o no Una caravana de penes ¿Sabes qué tenemos que hacer? Pongan todos los autos acá atrás, si pinta tiroteo nos estamos cubiertos al menos Dale, dale, pon la camioneta atrás, pon la camioneta atrás, dale Permiso Dejen las camionetas como cruzadas, por si acaso Estamos todos re cagados, compa, olvidate, un miedo Si es drogano, si es drogano No, 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 no tome droga, no tome droga Porque vas a, van a ver todo raro No, 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 tranga, tranga Y para el tiroteo no funciones No, no, no ¿Qué hace? Se la redió Es increíble Falta la mesa, mi sanking No No, iba a ir a abrirlo con poder mecánico Yo digo que hay que poner otro acá adelante Por si acaso Nada, nada, nada Me curo por la duda Por la duda me voy curando Lo que más hacer es defender a un chico Voy a dejar la droga en la casa Que no quisiera Ahí me curé Chaleco no voy a gastar porque Me van a matar igual Amarillo llegando Amarillo llegando dijiste No lo viste Una pregunta muchachos ¿Por qué mierda accedimos? Tan aburridos estábamos Nos entregamos Nos regalamos Yo me subo a la cabana ¿Sabes cómo corro? Corremos hermano Yo voy de este lado No quiero corroder Estoy cocheando el auto Yo gancho la moto Yo escucho de acá Tiro en un tiro Un solo tiro Y yo abro la moto Y me subo Yo escucho de acá No, no, tranquilo No, no El coso con un BMW ¿Qué hace? ¿A quién se lo robo? Este me suena el BMW Yo lo habí chocado en grave ¿Cómo que es tu eso? Me suena ese BMW Es de... ¿De quién es ese? ¡Oh, qué BMW! Ah, me asusté Fue, fue, fue Quien sé, quien sé Boludo, acá Yo escucho de acá Escucho de acá Escucho a la perfección muchachos Yo lo cubro Dale, cagón Ven acá Dale, cagón Sos el jefe, hijo de puta ¿Quién es el jefe, nene pelotudo? Vos el jefe El niño jefe El niño jefe, el niño jefe, el niño jefe Listo, yo abro No, niño, no van a meter un tiro en la cabeza por tu culpa Andá para atrás ¿Quién es el nene pelotudo? ¿Cómo va a decir que soy el jefe? Me voy a mandar frente Yo soy camello Ey, si me saca el info Yo soy camello, eh Yo soy camello ¿Dónde está el gato refugiado? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Evo, ¿sabes qué es el? ¡Ah, ya qué feo! Ah, hay que hablarle así Tipo cuando nos digan Nosotros somos los jefes Sí, ustedes son los jefes Hagan lo que quieran Y los boludeamos Vamos, boludeamos, vamos, boludeamos Ey, hay que usar mucho el guiño guiño Sí, sí, obvio que son los jefes Guiño guiño Tipo, boludearlos cuando hablen Y digan, nosotros somos los dueños Sí, ustedes son los dueños ¿Y qué quieres que haga? No, sí, sí, lo que usted le diga Lo que usted le diga Estoy re cagado, compa Estoy re cagado Yo hablo, no tengo ningún problema ¿Me copió alguien? Vale, en acá Sí, bueno Sí, bueno, estamos aquí en el hut Si quieres ven Pero avísame cuando vengas llegando Ponte Orange Gang Color Sabes que acá estamos pelotudeando diciendo eso Pero cuando llegue que nadie va a hablar Estoy en un filtro negro o la caladona, ¿no? Sí, tú sí, pero Pero no Yo voy a hacer esto Te lo juro que lo voy a hacer No No, mi hijabón lo se hace Eh, ya hago así Ah, sí Nadie me dice Padoma Esto es tu ciudad Boom, le pego un jabrazo en la cabeza Y salgo corriendo Ah, sí Eh, pará La última Matamos a los líderes Y lo jugamos Hace media cuadra con 15 batazos No, no La última Pa, 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 pa Un coquito a cada uno Y ya tenés 50 tíos Mira, mira, mira ¿Sabes cómo salgo corriendo? Le meto un coquito y salgo corriendo Y te cubrí acá y listo Coquito por ti Coco Coco Sí, olvidate Hacemos los mágicos coquitos Y nos vamos corriendo No No, perdón, perdón Perdón, perdón No, perdón, perdón Perdón Estoy llegando, eh Estoy yo el que llega Ok Che, desbloqueame la moto Por si me tengo que escapar Preparame la fuga Que se va a todos los autos por la duda ¿Qué cagón es el hijo de mí? Hey, bro ¿Alguien que tiene un bate o algo, hermanos? No Che Ay, qué cagón, qué cagón Que bueno, yo no tengo problema en irme a la mierda Hey, bro Yo soy hermano, hermano Yo soy hermano de aquí hasta la puerta Eh, que teníamos dos perros Bueno, te pego un chino, nos vamos, niño Bueno, mira, eh Un perro ataca a uno Otro perro ataca al otro Y dice, yo está Eh, pará, pará Que los perros ataquen Y nadie va a saber de quién el perro Y no pueden abrir fuego Y que los perros lo vayan a... Lo vayan a... No, 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 no Que dé el orden Que ataque Que dé el orden que ataque Pero si el perro le ataque Si el perro le ataque ¿Qué pasa? Yo digo que los perros le ataquen Y le decimos No, perro, no hagas eso Como así están haciendo Son los tontos Y dejamos el trabajo para los perros Así los perros se vienen a la ciudad Y le hacemos Y después hacemos cabello con sus dedos Pero si ahí le conseguimos whiska Perro de esos ¿Sabés cómo sacó la pistola? Si me llegan a tocar el perrito Vos sacás la pistola Y yo digo que no te conozco Nah, ¿quién puede matar A los perritos tan de nada? Me saco toda la ropa No, que blanco No, yo no existo Tranquilo Es el recagón ¿Qué saca foto, Digdy? ¿Digdy, qué saca foto? La concha de tu madre No, bro Cagaste ¡Oh, shit! Señora ¿Por qué hace algo? ¡Oh, shit! Está muy firme para tener Che, dale, dale Que venga para hoy Nos tienen esperando Para venir a que hagan No, soy Digdy No, soy Tomogarle Tomogarle sonrisas Que se apuren Porque vamos a buscar A nosotros los tiros, corta Bueno, la concha de su madre ¿Van a llegar o qué onda? Si nos siguen robando Los tenemos que esperar Para cagar los tiros Silencio, silencio Estoy hablando con ellos Estoy hablando con ellos Se van a devorar más ¿O qué hijo de la puta? Me lleguen ya Lo estamos esperando Con las armas ¿Qué pasa? Es broma Nunca me contestaron Se me quedaron Viaja, venteme un arma Venteme algo No tienen nadie Eh, escuchame Me contestaron Me contestaron Yendo Yendo, yendo, yendo Yendo Corran por la ropa Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Mira, fuimos Mira que yo Bueno, vente Le deseo suerte Me llevo la camioneta Nos vemos Sí, guarda, guarda, guarda Mira que yo no voy a esperar a nadie Eh, que suba hasta rápido A ver si me suba la auto Si, 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 más vale Eh, lo esperamos así Si nos ascomemos nosotros, bro Ay, que cagón eran todos Vamos, están en posición Demuestren como que no tienen miedo Vamos, dale El otro cagón El otro cagón se va Suba la camioneta también La ganzúan todos Por la duda Eh, abrime la moto blanca, Gil Eh, bajate de ahí Bajate de ahí, tibu Tibu, bajate de ahí Yo tengo mi escapatoria Escondida allá atrás Yo hago esto, yo hago esto Ya, mira Hijo de puta Dame mi moto No pienso pagar 200 mangos más Eh, voy ya Ahora sí Hablando en serio Quedemos acá todos quietos Esperando Hijo de puta Sos cagón Suben todos los autos Porque hay que rajar, eh ¿Por qué no te doy asunto? ¿Quién se la puso? ¿Eso es que motores, bro? Ese pedo en pecho no cito Brother, no cierres la moto Pendejito Bueno, todos en posicionarios Están en Filadelfia Nadie le dice pendejito, eh Pendejito Pónganse en fila, en fila, en fila En Filadelfia me fui ya Ya estoy por Filadelfia más o menos ¿Qué te pensás? ¿Me vas a matar? Ya andamos en Finlandia, vos sabés Vení para acá, cagón Y vos, tiburoncita, pie Venganos dos Yo ese perro también lo quito ya, eh Al perro, ponte pa' Yo le recomendaría no poner la mano delante Porque si pinta los guantes Estaba mal en sacarla, eh Yo me quedo con el brazo cruzado Acuérdense del holster Yo creo... A ver, pará Pará que calculo De acá puedo dar... Hace Fíjese si pueden ayudarme algo, al menos Creo que hasta 7 headshots con 6 balas, meto Y nosotros cabeceamos todos tranquilos Saquen la pistola que no se los da Pero, pero, pero a ustedes, digo, eh O sea, los re traiciono a ustedes Con tal de que no me maten No, eso de... No, amigo, se re nota la pistola Se nota, se nota, no, no Yo digo que el... Al menos se me nota El copito que esté lejos de un arma en este momento Que yo lo veo capaz de disparar, sinceramente Escuchen, los flacos tienen AK-47 O sea, si piensan que me van a hacer algo O sea, no Bueno, pero... Saquemos el arma cuando saquemos O sea, yo tengo un dicho Yo tengo un dicho que dice así No importa si te cagan a tiro Lo importante es que vos hayas bajado A más de lo que te bajaron Ah, se explicaba para el orto, ¿eh? Que se yo Si vos bajaste a 3 y te mataron Bueno, ganaste vos ¿Qué onda? Hay uno dentro del auto Ganaste, ganaste, sí ¿No sé que hay uno dentro del auto? Sí, está tiburoncillo, está dentro del auto Se sacan bien de pañal Mira tiburoncillo, sin recaudo Bueno, yo voy a hacer lo mismo que él Igual podemos hacer esto Si se agarran los tiros Que están a puño limpio, hermanos Que se muestre que son de barrios Uuuuuh, para Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Le voy a retar mano a mano al jefe Si, bro, que se que se vea que son de barrio De acuerdo a eso, eso salió bien Pero, Evo, Evo, yo Yo agarro las piñas todos los días Yo se bombo a pelear Eh, yo sé pelear resarpado, vieja Te cago palo Eh, yo no sé esquivar piñas Dale, dale El chaleco te cubre de las piñas Tengo chaleco Me mandó mensaje el verde, ¿eh? ¿Qué te puso? Ay, me recagué Si, si estoy Me recagué ¿Estás seguro que el chaleco te cubre de las piñas? Pónetelo por la duda No sé, pero yo lo tengo puesto, mira Bueno, entonces peleá vos Dale, pelea yo, pelea yo A mí me gusta pelear, la verdad Bueno, ganjamos Yo no quiero gastar otro chaleco Acuérdense que a mí no me pueden pegar, eh Así que toma el bion y pum Toma el bion y pum Vamos a hacer un 3 a 3 O sea, tenemos 3 soldados nuestros Y 3 soldados de ellos Nosotros somos yo, la vieja y el nene ¿Qué le parece? Dale Y ellos tienen que ser el jefe El jefe de lo amarillo, el jefe de lo verde Y el jefe de lo negro Y si ganamos nos quedamos con todo barrio bajo Aaaa, viste Cuidado, Rolo, ten cuidado que le puedes pedir a alguien Rolo, estacioná la moto Estacioná la moto en un lugar de joder En más te calma, de tiro aire, de tiro aire Me dijeron yendo hace 10 minutos Creo que están planeando algo Eh, me parece que la cagada de Tiro que nos iban a dar antes Nos la van a dar ahora No, creo que se cagaron Lo invitamos a nuestro barrio y se cagaron Antes no tenieron porque los íbamos a hacer Mientras tuvieron que reclutar gente Los malicones Yo ya estuve en una reunión de esta Así que no creo que nos caen a tiros No me la conté que mirá el chaleco que tengo Me paro de mano más que cualquiera de ustedes No, ese no puede Ojo, no puede, no puede con eso No, pero me dieron este Y administración Porque se me cerró No, porque perdí uno por ojitos rojos Y me dieron este Ah, para, yo también perdí por ojitos rojos Te habrán dado el mismo ¿Y seguro es que van a venir por el frente? Ah, yo también perdí uno por ojitos rojos ¿Tengo pedido? Sí Mira, yo tengo este, el re normal ¿Por dónde lo pediste, este? Pues niño, dejá, rompe la bola Después te fijás Vieja, 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 vení Puta madre Están diciendo para que estemos más seguros Loco Si no vienen, vamos nosotros y los recagamos a tiro a todo Corta Yo no sé quién te va a seguir Yo no sigo Yo no sigo de chat Era re bipolar, recién estaba re escondido Sí Y ahora quería pelear El otro, eh, escuchá al otro cagón, eh Más que nada por el tiempo, compa, mirá Somos 16.000 neuronas de nuevo, loco Y vamos a estar haciendo pera a todos Yo quiero hacer cagatiro a todos, compa Eh, escuchá, el otro, el otro dice Yo lo sigo, dice Y está adentro de la camioneta el cagón Bájate de ahí Oigan, no quieren que... Che, dale vieja, decíle ¿Vas a abrir o no la concha de tu madre? Vienen, vienen, vienen Me dedicaron un mensaje de todos ¿Me quieren que vaya y revise yo desde arriba otra vez? Cagón de mierda Anda ahí parado y recibe balas y tenés que recibir Eh, pues sí, hermano, como tú sí tienes arma La sabertura de cagón es mit Mira, bro El pecho por Izait El pecho por Izait Eh, pero el pecho y abajo de la chamarra Se trae un chaleco, cabrón Igual, el pecho Yo, 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 yo no pelo, bro Mira, mira Yo, mira, estoy sin nada Y tengo mitad de, de, de Che, una pregunta Si me saco el chaleco Eh, lo tengo igual Si, boluda O sea, lo tengo igual, ¿no? Sí, sí, sí Mira, yo ahí lo tengo Y guarda el arma Porque lo ven con arma malo Ah, ok, ok Y los mandan a dormir, eh Y mira, tengo sueno Che, y si yo Le digo, mira Bueno, aquí se rompió una jerga Y cada quien se va a la verga Vámonos Yo soy un sapo de la policía Le tenés que decir Yo le voy a decir, mira Yo soy un sapo Así que si ustedes nos matan Los zapeo a todos, loco ¿Me escucharon? Hasta ustedes mismos Hasta mis mismos amigos Sapeos Con tal de que me dejen vivo Ahí te meten una en la sien Ah, un auto, un auto Ah, mierda Ah, ah, mierda Ah, posición, posición ¿Qué hace Leitan escondido? Tráganle a Leitan Me estoy cagando Chicos ¿Conocen esa sensación de que De que te empieza a latir el ano? El ano te late Bueno, me pasa eso Me respira el culo Cambio Sí, sí, sí ¿Vale ese mijo? Sí, sí ¿Para qué vas? Para ahí, si ya sabes que van a venir O sea, no Está cansado el culo ¿Quién comienza? Perdón Mira, mira, mira El paso lunar Es una guerrita de balines ¿No? De balitas de salvo ¿Qué hace uno escondido ahí acá? Está recagada Está recagada de mierda Amigo, vení para acá Dale, amigo Tan chupapija van a ser tojiles Decile, dale, capo O vení o vamos Corta ¿Qué querés? ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Se cae en tus lágrimas? ¿Qué es eso? ¿Qué es se cae? Se cae en tus lágrimas Se cae Ah, se cae en tus lágrimas En medio tartomudo Evo, le voy a enviar Le voy a enviar la ubicación de nuevo Listo Decile, para hoy Ponele, por favor Mira, me dijo Ponele para hoy Hace, hace treinta y siete minutos Treinta y cinco Me dijo Hacemos reuniones Vamos a tu barrio Treinta y cinco minutos ¿Qué hijos de puta que son? Evo, se me dijo Yo creo que ya sé qué pasó ¿Qué pasó? A ver, hable No, no lo voy a hacer Usaron la bola de cristal ¿De vuelta? Lo más seguro es que sí, hermano Yo sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cagaron Se cagaron Hicimos cagadas Las tres bandas más porongas Supuestamente Para, mandamos a nosotros Para, para Mandamos a nosotros ¿Qué es eso? El barrio nuestro Vamos a tirar tiro al aire Vamos a tirar tiro al aire Nos fuimos Nos fuimos ¿Vámonos? Yo los cubro, muchachos Se cagaron todos estos giles No lo hagas, no lo hagas Copito Va a venir la policía Que venga Le damos también No tire No tire, no tire Salí de ahí Vení acá Cárgalo Cárgalo Frank Vení acá Compañita Es un mundo libre, perra Ven acá Jamás callarán mi corazón Sí, yo sí Decirle que sea puerto Si hijo de puta Dale, ya me tiene el huevo lleno Esperemos exactamente 10 minutos ¿Ok? Cuiden al perro No tenemos nada más importante para hacer así Que venga, por favor Esperemos lo así Esperemos lo así Y encima que estamos en desventaja Tipo, una gana de tener un rol Por ejemplo Un rol roy, quiero decir Un rol roy Estuvimos todo el día al pedo, loco Puro amague hoy Tan cagón le van a hacer Mala concha la logra Farmeando como unos down Si nos dejan votados acá ¿Qué hacíamos? Vamos, Jalo Vamos, Jalo Y a banda que veamos Banda que le cagamos a tiro Corta Vamos a hacer un tarío Mendoza por todos lados Amigos tuyos Ey, ey Pará, pará Hablando posta, loco Me voy a poner acá Yo soy el líder ¿Por qué? Mira, muchachos Vamos a hacer una cosa Si no se van a venir En 10 minutos Salimos a cazar A todo lo que tenga Mandana de algún color ¿O no? Pero yo como voy a cazar Hermano Pero todos juntos Sí o sí Todos juntos Sí o sí Salimos a cazar Salimos a cazar Robamos hijo Y le meamos la cara Por cagones A cualquier color de banda Que nos haya hecho perder tiempo Loco Estoy desde las 10 de la noche Acá la concha Bien de tu vieja Mi pan Sum 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 Mi pan Mi pan Con la concha de tu madre Me encanta porque la vieja dice No voy a concha de tu madre Porque no se da a mi No problema No, no, no Tranquilo No voy a decir Uno por uno Lo vamos a buscar Vamos a hacer la culpa Mirá, mirá A la vez ¿Qué hago yo? ¿Vos me segundiás vieja vos? Olvidate La vieja tiene mi respeto ¿Qué cagones de mierda? Que son loco Ah, rey que yo estaba escondido Atrás del auto Pero estamos acá esperándolo Boludo, ellos nos pelotudearon Todo el día Nos vinieron a amenazar A las 7 de la mañana Después no vinieron Al otro día tampoco vinieron Ahora tampoco Son unos cagones de mierda Hay que hacerlo Dejalo claro ¿Dónde está el otro pelotudo? Vení vos que trae la cámara Vení, vení Acercame Cagones de mierda Hijo de mil puta Acá, mirá la cámara Mirá la cámara y decíselo Hijo de puta Nos pelotudean todos los días ¿Qué mierda se piensan que son? Vengan gatos de mierda Vengan Hijo de mierda Cagao, cagao, cagao ¿Qué carajo se piensan que son? 16 mil hay ahí La concha de tu madre No estoy para que me pelotudeen 16 mil 500 jefe Y la cifra sube Forro Y acá 150 Mira, mira Aprovecho que nada más Hay uno solo de ustedes Y son las 7 de la mañana Si a partir de mañana Pasan las 7 de la noche El día de aquí Y el vingue que en tiro Cagao de mierda Han pasado dos días Y no han ni señalé vida Maldito Pedazo de puto Pasaron tres días Acabo de pasar por la calle Y decir que tengo la bandana Porque el olor acá Que era impresionante Había un rastro de sorete Por toda la ciudad Manga de puto Ahí lo digo en la camarita Loco Vamos a disparar Le vamos a buscar Como de puto Metirlo Vamos a casar Vamos a casar Acá solamente Acá solamente Te ven 150 No más ¿Quién se fue? Vamos a casar Loco Mira Estamos todos con Will Mira Dame Pasame el número Pasame el número Que lo llamo yo Estoy recaliente Pasame el número Dale Pasame el número Pasame el número Pasame el número Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hacelo otra vez Yo me voy a coger al perro ¿Quién está a la moto? Rolo Tu vieja Miren, 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 miren Toma, perro, toma Uh, tío Toma, compito, para ti Uh, pa' mi Muchas gracias Amigos, son puros chucutos, hijos de puta Llámalo, dale, llámalo 1, 2, 3, 4 Ay, se está cogiendo El perro Guacho, dale, que estamos a fútbol, vamos a hacer cacería Cacería, fue Bueno, fue, Dale, vamos No esperá que estoy terminando con el perrito Mira mira, a la ca, a la ca No, mira el niño No, no se mueva, que no se mueva, que no se mueva No nos mueven Toma, toma, toma Bueno gente, vamos a hacer una cosa En esta entramos como dios Mira dime juguete Por fin, por fin, juguete No llore que todavía no, 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 no entró Dea, che, juguete No, no, no entró el pago por Paypal Dea, venite al barrio de los naranjas Que se va a recontrar mil pudrir Y creo que estás a tiempo Ah bueno, bueno, voy a ir con ropita Va, aunque si se recontra mil pudre No te convendría capaz, eh La última, me acabo, me escondo en un arbolito y me hago la muerta Total, total decir que estás muerta y nadie creerme Total no ser nadie médico y nadie saber Che, puede cambiarme de ropa, estoy aquí en barrio ¿Me arreglas el autito? O mejor lo guardo No, no, no puedo, no puedo Sí, sí, lo guardo y te pueden meter ¿Qué venía a buscar el barrio? No puedo hija de puta, estamos en pleno quilombo Estamos a dos cuadras del barrio Anda caminando, una cuadra, es en el barrio de los naranjas Te vas a subir, te vas a subir Mejor, mejor, una menos Andate a la mierda, la cocha de tu madre Ya vas a venir con el poli cansado, híjole mi puta Besame el tuerto Bien pedo, besame el amor Muchachos, son 3 y 6 Pasó un minuto, vamos a hacer la cacería allá Vamos al gimnasio todos juntos La cacería, muchachos Lo estamos esperando en el barrio Ya que están con ganas de hablar ¿Van a venir? Si no me responden dos minutos, los voy a buscar No, avance No, para qué le avisás, pelotudo Le mandaste eso No, no, le dije eso La onda era por sorpresa Ahí me respondió, me respondió ¿Qué te dijo? Uno, dos, tres, escuchamos bro Tranquilo No, ya está, vamos a buscarlo Dos coches rojos salieron de aquí Esperamos un tanto más Esperamos cinco minutos que llegue, llegue Ya esperamos una banda, rey Están en el YouTube Descargando gasolina, salieron de escucharlos Están acá, están acá, están acá Llegaron, llegaron, los veo Cherokee contender La misma de antes Están acá, están bajando Vengan todos acá Son las mismas de antes Quiero que se queden todos dispersos Sí, sí, no bro Yo, yo no dije nada, ¿eh? Se escondieron en la tienda de tatuajes Esto, yo se la repudí Si bien fui yo A ver, vamos, vamos a empezar el tiroteo nosotros, fue No, 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 pará, pará Muevanse, muevanse No, 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 yo me voy a la mierda de este día No, no, se quedaron quietos en la tienda de tatuajes Están haciendo algo ¿De quién? ¿Que le chifte? Che, eh Le cagamos toda la tienda de tatuajes Ah, esperaron a que se haga de noche Porque son negros los hijos de puta No, si era de noche, hace como cinco veces fue de noche hoy Bueno EW, EW, EW Fue la misma contienda en la isla de Machiru Que se fueron hacia abajo Están rondando Están planeando algo Che, entonces estamos regalados ¿Por qué no nos vamos a la mierda? Los chocamos, los cagamos a tiro Y vemos si podemos matar menos a uno Para secuestrarlo y quitarle el info No sé Por lo menos Como quieras Nah, yo no Cagúy Cagúy Ahí están jugando Pero vos le pasaste Ubi, vieja Pasa como 5 eso Madre doco me duermo Pero le pasaste Ubi vos o no vieja La vieja si le paso Con un chavien de su madre tan hijos de puta Van a ser yo iría allá yo solo a cagar la tirón que me mate Vamos fijarnos Vamos fijarnos No, no, no No, querido pedito Se quedó de algo mío Hay una, alguien arriba del techo de la casa ¿Te trajes? Bué, esto quieren No me la contés Nah, esto ya quieren venir directamente a hacer eso Viene para acá, cruza la calle Che, me escuchan todos Acá los de blanco también Escuchamos, escuchamos Son ahí, ese y ese Es la sonda de nosotros Déjenme hablar a mí porfa Que yo conozco al jefe de los verdes Y nada Tratar a ver qué es lo que quieren Ok No creo que nos caguen a tirón Pero porfa déjame hablar a mí No tienen ninguna gilada Nada de eso Para... ¿Sí? Ok, ok Oh mierda, sube este techo Está bien Ganaste esta batalla Pero no ganarás la guerra Yo me voy gente Nos vemos Me bajé a seis Cambio Esa es nuestra, es nuestra Tranqui Che, cualquier cosa Nuestro barrio está muy lejos Y ya saben dónde es No No, no saben Literal que no saben No, pero hay que decir que ustedes viven ahí abajo Para que empiecen a representar Porque si no van a pensar que todos vivimos juntos acá Y así no es la cosa Mejor así lo matan a ustedes y a nosotros no No es Mentira vieja Nosotros nos reponemos La idea con ustedes Compa, vos sabés Me dijeron que están viniendo de nuevo Vamos a cazar Nos están re pelotudiando Amigo La concha de su madre ¿Qué color son los que le están hablando a ustedes? Negros parece ¿Solo negros? Dicen eso ¿Pero no era que venían con los verdes y los amarillos? También Bueno, listo Ya sabemos Tenemos esa data Verde, amarillo o negro Cualquier persona que veamos así Ya, se hacía el peor Dale amigo Tan giles van a ser guacho Posta No puede ser tan gato Boluda Hace una hora que estamos acá No, que una hora Hace 20 horas que estamos acá No pueden ser tan giles amigo Si nos están boludeando Olvidate Olvidate que hago desastre No me puedo quedar quieto Gasto No me puedo quedar quieto Ni a palo Una bronca Ah amigo Me tiene los huevos llenos Yo me voy boludo Vamos, vamos Vámonos No debemos viajar Nosotros vamos a buscar giles ¿Quieren venir? ¿Alguno de ustedes quiere venir? Vamos, vamos a vestirlo con otro color Vamos a vestirlo con otro color Y vamos a buscar giles No, no, no Van a saber que no Mira, escúchame, escúchame Esta de la alarma No va a funcionar a nosotros Porque nosotros no tenemos contacto directo Para la gente comprar alarma Lo más probable Es que nos hablen Nos ofrezcan cosas Y ahí vamos a ver creando, ok No va a tocar esperar ¿Por qué? Porque no pisamos fuerte Así que Yo te consigo un contacto Más piola que ellos No, pero esperá Lo mejor va a ser Tratar de llevarnos lo mejor con ellos Lo mejor va a ser Que no nos pelotudeen Y que se pongan la 10 ¿Qué onda amigo? Hace cuatro horas Que estamos esperando acá Están re atrevidos Estos giles, guacho Vamos a buscarlo Ahí me llegó otro mensaje Me dijo Está buena Y si, si están con la bola de cristal Están hinchando los huevos Están hinchando los huevos Vamos Están hinchando los huevos Dijiste que Dijiste que te ponía la 10 vieja Pero la camioneta no Dijiste que te ponía la 10 vieja Juguemos algo Porque no se aburran Vas a jugar los dados Si vos me ganás Me prestás tu camioneta No, yo pierdo todo No ¿Por qué? Reportala como robada Apenas me la prestás No, nada ¿Qué pasa? Vamos, acá Había uno arriba del techo De cosas de otra Que lo voy a buscar Lo voy a encabinar Vamos, subite Vamos Vamos, vamos No, me prestás Pará, pará, pará Nene Nene Pará, hijo de puta Que estás solo Dejame ir con vos No, vos no, Chini Vos no, Chini Dejame que tengo pistola ¿De quién es el auto? ¿Quién es? Bueno, vení Te llevo, te llevo No, no, pero no Pasa que no puedo disparar Si te cargo No, lo están robando No, no, no No, no Eh, pará No, estamos robando Tranqui Tranqui, tranqui La dejaste a la Chini Niño, hijo de puta Pero no quería disparar Gobind Si, pero la dejaste ahí retirada Ah, no la busca nadie Y entonces ¿El de McLaren ¿Dónde era? Voy, voy a McLaren Fue, voy a McLaren Chini, ¿dónde estás? Bueno, nosotros nos quedamos Esperándonos en el barrio ¿Ok, chicos? Maricona Ok Avisen si van para el barrio Yo voy a dar vuelta Y lo voy a ir a buscar ¿Y a qué le vas a decir? Yo no le voy a decir nada Voy a dejar que hable la bebota Amigo, se fue la china El niño la dejó Hijos de puta ¿Qué me dicen? Se acerca una camineta blanca Si se acercan ahora Porque la bola de cristal Está que abre Sí, 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 sí ¿Y cuántos son? La chela que blanca La chela que blanca Una moto Y otro auto atrás Que nos llegó a ver No, mirá como estamos ahora Entrá por atrás Entrá por atrás Estamos yendo ¿Y por qué dejaron justo Cuando se fueron ustedes? Y porque tienen la bola de cristal Prendía fuego Más o menos ¿Hacia dónde se fueron? ¿Hacia dónde se fueron? Están yendo acá A ver Los estoy viendo Les voy a sacar fotos Por las dudas Están en la estación de servicio Acá los veo Están boludeando Voy a la estación de servicio Vamos a la estación de servicio Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos a decirle qué onda Vamos a encararlo No sabemos si son ellos Raja, no vayamos Nosotros nos quedamos acá No queremos problemas con ellos Ok Muchachos ¿Dónde están ustedes? Nosotros en barrio A ver ¿De qué color son? Ah, no Para Estos son los míos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pelotudo? Para, vamos a otra radio Porque para así nos jodemos A los naranjos Vamos a la radio 81.0 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Eh! ¿Me escuchó? ¿Me escuchás, pelotudo? No, no te escucho ¿Me escuchás y no me escuchás? Vamos a la 81.0 Pero si estamos en esa Concha de la lora Amigo, quiero repartir tiros Y si me duermen, bueno Pero al menos Tuve acción Estamos en esa frecuencia, boludo Si me duermen Al menos tuve acción, amigo ¿Me escuchás? Te escucho ¿Y qué hacemos? Vamos acá, vamos acá Gente, vamos a secuestrar Y vamos a... Pero están pelotudando, amigo No nos quieren hacer nada Están pelotudando Están esperando que le demos atención, culeado Por eso Vamos a buscarlo y vamos a hacer los pollos De a uno igual ¿Dónde están los otros, pibes, amigo? ¿Dónde están los otros de nosotros? El tiburoncín y eso Vamos al barrio Y lo recatemos Sogúrlo están ahí Concha de la lora Dale, lo agarra ¿Escuchá o no? Ahí está, ahora sí Ahora sí ¿Me escuchás? Bueno, vamos acá Tienes huevo lleno Acaba de ir el mano al barrio El mano Bueno, vamos a subirlo Vamos a probarlo No, no, se acaba de ir Porque le empezó a pegar a la trina ¿Qué? Sí, no sé Se come el viaje Sí, sí Lo dejamos de engaño Bueno Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, que estás, hijos de puta Vamos a buscar a cualquiera Pero sí o sí tienen que estar solos Es que no van a estar solos, amigo Están pelotudiando Bueno, me chupa la pija, amigo Al menos quiero morir No sé, bolot, estoy re aburrido Vamos a seguirlo Sí, sí, sí Vamos, vamos, bechito Pero bueno, vamos Pará, llevo a la reina Llevo a la reina ¿Dónde está? Ah, ahí está Pará, vamos Vamos a destino de civile Vamos a destino de civile No, así No, no, no Vamos a destino de civile Vamos a destino de civile Sí, sí Por cualquier cosa Vamos a destino de civile Ya Bueno Es al pedo, culiado Si nos agarran Saben que somos nosotros No, ¿por qué? No, no No, no Dejamos así nomás, boludo Mirá, ahí está Ahí está Ahí no No, no sé Ya estaba ahí Vamos a buscar Así nomás Bueno Si nomás Está bien Pará, pará No, nos separamos mucho Nos perdí ¿Dónde están? Igual Escuchame No te parece que estas jugaditas Un poquito obvio Lo que están haciendo Sí, mal Saben como soy yo Y saben que lo voy a ir a buscar Y están con la bola de cristal Ahí on five Para cualquier excusa Para hacer quilombo Si hacemos lo que ellos quieren Nos van a hacer cagar Vamos a robar a cualquier persona Vamos a hacer la piola Vamos a hacer la piola Vamos a hacer tantos quilombo Por estos salames de mierda Están hinchando los huevos Boludo Están hinchando los huevos Están hinchando los huevos Están hinchando los huevos Están buscándolos Están buscándolos Están buscando con el primer día Hinchando los huevos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Alto gile, boludo Me quitan toda la idea Me caigo, le agente Creo que me despidí Donde da doxio Puta madre No, mala, eh Me llegó una carta de documento Excelente, hijita No, no, no es por eso Es porque no estuve nunca ¿A dónde te llevo la carta de documento? No, que me habían despidido Sí, es verdad Es verdad lo que dijo, amigo Pasa que, bueno Aquí en bala vamos a robar al poli Vamos a robar al poli Aquí tenemos bala, dale, dale Vamos a robar al poli Vamos, vamos a robar al poli Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se fue justo, se fue justo Subite, subite ¿Qué onda? Se fue, fue cagando leche Se fue justo Vamos, vamos A darle al poli Te bajas de aquí A ver cómo viene la ambulancia Amor de fuerza una vez Pegar un chabón al barrio Ahora No, no importa No, no, no No, vayamos Listo, corta No vayamos Sí, sí, vamos No, no vayamos No, 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 no No vayamos ¿Qué te pensás, amigo? Que somos giles nosotros No vayamos una mierda Vamos, se la podríamos No, no vayamos No, no vayamos Estamos haciendo exactamente lo que quieren que hagamos Amigo, era lo que querían, boludo Altos giles, boludo Que chupen pija Vamos al barrio nosotros Vamos al barrio nosotros Nos sentamos ahí Chelling En el de nosotros Como mierda de ellos Si quieren ir que vayan para allá Vamos a robarle a los policías Vamos a robarle a la policía No, 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 no Vamos a traerlo Vamos a cagar a tiros Preparate ¿La avisaste a la vieja? Preguntale a la vieja si se presta Porque si vamos nosotros Y la vieja no salta Preguntale por mensaje Me acaba de decir la vieja que no salta Los tiros no salta, me dijo Nah, bueno, listo Ya fue Amigo, no, no, no Vamos, no, vamos Nos vayamos para esa mierda Nos vayamos para esa mierda Vení, vení, subíte Vamos a hacer otra Vamos a hacer cualquier otra cosa No le demos lo que quieren, boludo Ya fue Puta, la chine otra Acedo